Existe un chinche que tiene entre su lista de platos favoritos animales como tortugas, peces, serpientes, ranas y... Bueno, no suele atacar humanos, aunque en Estados Unidos se les conoce como muerde pulgares, pues en ocasiones se han reportado mordeduras de este insecto en algunos ríos. Los chinches acuáticos gigantes están en todas partes del mundo. Existen 150 especies diferentes que se pueden encontrar en charcas, lagos, arroyos y ríos con poca corriente. Los chinches gigantes más grandes están por aquí cerca, en Sudamérica. Son el género Letocerus y pueden llegar a medir hasta 15 centímetros. A pesar de ser grandes, logran camuflarse en las plantas para poder cazar a sus presas. Se cuelgan boca abajo para poder respirar por esto que les sobresale de la parte trasera. Esta especie de cañita funciona como un snorkel que usan los buceadores para poder respirar bajo el agua. Estando ya bien camuflados entre las plantas, esperan pacientemente hasta que llegue su próxima víctima. Cuando aparece una presa, se lanzan hacia ella, cierran de golpe las patas delanteras y las atrapan con ayuda del resto de sus patas. Tienen mucha fuerza, gracias a la ayuda de sus patas largas podemos ver aquí como logran reducir una serpiente mucho más grandes que ellos. Seguidamente inyectan una sustancia que logra anestesiar a su presa. Los químicos que desprenden al picar a su víctima descomponen su tejido blando para poder absorberlos. Una vez satisfechos, dejan el interior completamente vacío. Se ha registrado chinches gigantes comiendo peces y parece que los disfruta bastante ya que son fáciles de atrapar. También se alimenta de otros animales mucho más grandes y fuertes que los peces. Aquí podemos ver como logra reducir a una rana. Nos damos cuenta que siempre usa la misma técnica, inyectando a sus presas. Se grabaron también mientras cenaban una anguila. Y claro, para ellos un verdadero festín es devorar una que otra serpiente. Las hembras chinches son las que ponen los huevos, pero es el macho el que debe cuidarlos cargándolos en su espalda. Mientras que la hembra busca el alimento. Por favor no te olvides darle me gusta al video. Por favor no te olvides darle me gusta al video. ¡No te olvides! ¡Adiós, si no te olvides darle me gusta! ¡No te olvides darle me gusta al video! ¡No te olvides de decirle e visi uni!